Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un vídeo más de Resúmenes en Terequia. En esta ocasión vamos a hacer la segunda parte del estructuralismo, es decir, el estructuralismo, la venganza, nunca mejor dicho. Vamos a ver los orígenes de algunas de las premisas de este pensamiento, o de esta corriente filosófica o escuela de pensamiento, desde la era moderna. Obviamente como bibliografía voy a estar citando la misma, el curso de lingüística general de Sousou, las estructuras elementales del parentesco de Lévi-Straud, los escritos de Lacan, o para leer al capital de Louis Althusser. Antes de comenzar voy a estar pidiendo que te suscribas al canal si habitualmente ves los vídeos y los usas para repasar, para estudiar, para preparar esos parciales, esos finales, ya que si bien es solamente un clic, para mí representa mucho, ya que de esta forma cuando la gente busca mis temáticas y contenidos, pueden ser encontrados o visibilizados por la plataforma. Actualmente solamente el 7,5% de las personas que ven los vídeos están suscritos, y si ese porcentaje aumentase un poco, obviamente podríamos llegar a muchas más personas, y se divulgaría este canal de la difusión de las ciencias sociales y de la filosofía. Muchas gracias. Hablaremos un poco del origen de una de las ideas vertebrales de toda la escuela o pensamiento estructural. Me refiero, claro está, al anti-humanismo. Hoy, o cualquier día como hoy, una mañana fresca del siglo XVII, hace ya casi cuatrocientos y pico de años, el pensador francés, Blas Pascal, geómatra, matemático y gran pensador racional, llega a conocer a su contraparte, el otro gran geómatra y matemático, René Descartes. El encuentro es por algunos amigos en común, se citan en determinados lugares, la casa de uno de ellos, en un círculo de intelectuales que van difundiendo, divulgando ciertas ideas racionalistas, que no eran bien vistas en la época, y mucho menos para la Inquisición, la institución o el sistema. Lamentablemente, Pascal no quedó impresionado por ese pequeño hombre, como él le llamó en confidencia a sus amigos. ¿Por qué Descartes sería un pequeño hombre para Pascal? Se refería a su estatura, que tal vez sí, porque era pequeño, pero tal vez se estaba refiriendo a otra cosa, a la condición de su pensamiento, o incluso más, a su condición de hombre. Pienso, luego, por tanto, ergo, existo, había planteado Descartes. Esta es la inauguración, por así decirse, de la filosofía moderna, basada en el racionalismo, y que tiene como punto central el sujeto cognoscente. Es decir, el sujeto que mediante sus intuiciones o su razón, conoce una realidad que es preexistente, por lo menos desde el punto de vista axiomático de Descartes. Luego tendemos el empirismo con su sujeto de los sentidos, y finalmente, obviamente, otras postulados como el de Kant y demás. Pero siempre será el sujeto, ya sea el sujeto cognoscente o el sujeto trascendental, etc. En cambio, ¿qué pensaba Pascal al respecto de lo que había afirmado Descartes y del racionalismo? Bueno, recordemos que también era un gran matemático, un gran filósofo y un gran pensador. Pascal decía, el hombre no es más que un junco, es decir, un mero arbusto, un pasto, una mala hierba, que crece y, al poco tiempo, desaparece. Eso sí, no vamos a negar que es un junco pensante al menos. Este es el pensamiento elemental del antihumanismo, y durante siglos fue olvidado. Mientras tanto, a Descartes surgieron muchos discípulos y continuadores. Tenemos a Kant, que sincretiza en sus críticas racionalismo y empirismo, con el sujeto trascendental logrando una estancia superadora. Luego tenemos el historicismo, tenemos la dialéctica heliana de Hegel, el sujeto que crea la historia, etc. Entonces, el pensamiento antihumanista de Pascal, olvidado en la noche de los tiempos, empezó a tener, a finales del siglo XIX, leves ecos, pequeñas voces que se alzaban en contra del sujeto, como el pilar fundamental de la ciencia, el conocimiento, el saber, la ética, la política, lo social. Estas personas, tímidamente empezaron a decir, el hombre es algo que debe ser superado, el hombre no controla sus instintos o pulsiones, el hombre está determinado por fuerzas que él no logra manejar, tal vez determinantes económicos. Aún no eran el pensamiento estructural del siglo XX, pero sí ya eran unas leves basas sobre las que asentarse, luego Sassou, Lévi-Strauss, Althusser, Lacan, y el último de ellos, obviamente, Foucault. El lenguaje, tanto sea este el hablado o el inconsciente, habla a los hablantes. El lenguaje es una estructura que tiene independencia, preexistencia y permanencia de los sujetos que lo usan. Existía antes de nosotros y seguirá existiendo después de nosotros. Y, si le preguntamos a Lacan, también habla por nosotros. Las estructuras, por lo menos las estructuras elementales del valentesco, son independientes de cualquier cultura, de cualquier valor, de cualquier historia, mito o religión, como lo describe Lévi-Strauss. Lo que hace a la condición humana es la prohibición del incesto. Ahí donde hay cultura, hay prohibición del incesto. La estructura económica, pensará Althusser, de la mano de la superestructura social, es el factor determinante para las relaciones sociales. Son las relaciones económicas las que determinan las relaciones sociales. Había planteado Marx en El Capital, y Althusser, en su libro Para leer el Capital, lo retoma con fuertes sentidos estructuralistas y anti-humanistas. Recordemos que hasta entonces, la izquierda se había caracterizado por ser un pensamiento profundamente humanista y utópico, siendo de la mano del liberalismo dos paradigmas de la modernidad europea. Ambos industrialistas, ambos buscando un futuro mejor. Finalmente, el más anti-humanista de todos estos exponentes, aunque si bien todos lo habían compartido, era evidentemente el último estructuralista y el primer postestructuralista, que es Michel Foucault. Michel Foucault describe, en su teoría de las epistemes, como la época moderna, se puede distinguir del renacimiento de la época clásica, por el auge de las ciencias, sí, de las ciencias humanas. Por el auge de la psiquiatría, de la psicología, de la sociología, de la lingüística, de la historia, etc. Todas herramientas para el control, la dominación, mediante el conocimiento del ser humano. Porque saber es poder, y el poder produce saber. Pensará, entonces, que de ser posible un conocimiento estructural, no un conocimiento humanístico, podría surgir un conocimiento sin nombre. El hombre, decía metafóricamente, es como un rostro a las orillas del mar, que pronto será borrado por una ola, y nunca más será recordado. Finalmente, el último que tendremos que hablar para definir claramente lo que es el antihumanismo, si bien este no es un pensador estructuralista, sino existencialista, es de Martin Heidegger. Todos conocen la disputa con Jean-Paul Sartre, el cual había publicado, el existencialismo es un humanismo. Aquel manifiesto que decretaba que ya que el hombre no tiene ninguna esencia o naturales humanas, el hombre es lo que se hacía a sí mismo, y podría elegir, entre diferentes existenciarios, su modo de ser. Obviamente, la respuesta de Heidegger no se hizo esperar en su carta sobre el humanismo, donde nos recuerda que todos estos que hacen coach ontológico con Heidegger no están más que currando, porque el Dasein pregunta al hombre sobre su existencia, pero no es el hombre lo que define al ser, es su mero pastor, pues el lenguaje es la casa del ser y el hombre es su pastor. Hasta aquí nuestro brevísimo, caótico y... Sí, muy caótico repaso por el antihumanismo del estructuralismo. Espero que te haya gustado, trate de hacerlo lo más ameno posible, contándote ahí la historia de la venganza de Pascal, y espero que te haya gustado. Si así ha sido, por favor, compártelo con todos tus compañeros, colegas, amigos de la facultad para ayudarme en la divulgación de este canal de filosofía. y de ciencias sociales.